Bienvenidos al sistema informativo del gobierno, mi sueño es convertir a la Guajira en una despensa de Colombia y el mundo, esto dijo el presidente Juan Manuel Santos al entregar un proyecto de suministro de agua a la comunidad Juriacat en ese departamento. Qué maravilla convertir la Guajira en un sitio fértil que genere ingresos, que genere prosperidad y de eso se trata este gobierno. El mandatario invitó a los colombianos a trabajar juntos para mitigar los efectos del fenómeno del niño. Ahorren agua, ahorren energía, eso es muy importante para que podamos pasar este problema que según dicen los expertos puede durar seis o siete meses y eso infortunadamente pues es mucho tiempo, un fenómeno de estos seis o siete meses es un tiempo muy largo, pero si trabajamos todos juntos y el gobierno estará dispuesto y listo a ayudar en todo lo que esté a nuestro alcance. Horas antes el jefe de estado entregó ayuda humanitaria, agua y alimentos a familias afectadas por la temporada seca en el municipio de Nazaret. Allí también anunció la perforación de 100 pozos profundos para solucionar el problema de la falta de agua en la Alta Guajira. Nos vemos en una próxima emisión del Sistema Informativo del Gobierno.